El hombre de cromo en momentos de soledad Eso ya no importa, camino por la ciudad Soy uno más, cambio triunfos por problemas Se voltearon los esquemas Ahora nada puedo demostrar con mis teoremas Pero no hablo por hablar, así que escucha lo que suena Ya tiré lo que envenena, mi cabeza truena Traigo letra de la buena y mi lengua no frena Mi lengua no frena Esta es la historia del guisopa y de manzana Aunque cayó del árbol Del artista que no topo pa'l bloque de mármol Del náfrago que volvió a casa sano y salvo Me cansé de escucharlos, por eso comencé a escribir Hoy me encuentro listo para el fin Aunque me queda mucho por vivir, mucho por venir Mucho mensaje para darte Cómo explicarte que la vida se hizo pa' vivir Tú qué puedes decir si ambos somos como Will Smith Tú te sientes príncipe del rap Yo quisiera ser leyenda y ando en busca de la felicidad Niños nacieron con la torta Bajo el brazo y sin verla A mí me importa un carajo Yo nací con los ingredientes pa' hacerla Con los ingredientes pa' hacerla El hombre de cromo contra el mundo que vencer El hombre de cromo te hará desaparecer El hombre de cromo nada tiene que perder Su razón de vida consiste en no dejarse caer El hombre de cromo contra el mundo que vencer El hombre de cromo te hará desaparecer El hombre de cromo nada tiene que perder Su razón de vida consiste en no dejarse caer El hombre que se levanta, es más fuerte que aquel que nunca ha caído Consecuencias de lo ya vivido, de lo olvidado De todo lo que en un cerrar y abrir de ojos se volvió pasado Quédate a mi lado, y tal vez podrás comprender Puedas entender mi realidad La flor de mi planeta emigró por no quererlo compartir Con los bababs que crecieron con velocidad Pero eso quedó atrás, realmente la soga que me asfixia Hay mucha diferencia entre ambición y codicia Una consiste en querer más, la otra lleva un poco de malicia Hacemos daño sin querer y no nos importa Hacemos daño al querer y es una espada que corta Lógico que quiero compañía, me encuentro solo Derroté al alcohol porque ya lo controlo Un nuevo día, un nuevo amanecer Otra luz en mi ventana y muchas cosas por hacer Otro inocente que murió en la calle Otro inconsciente lo vio con detalle Con el paso del tiempo se volvió fatal No necesitas lentes para ver que la cosa está mal Yo caminando voy formulando letras que después escribo Y ahora te las digo en forma de rap El hombre de cromo contra el mundo que vencer El hombre de cromo te hará desaparecer El hombre de cromo nada tiene que perder Su razón de vida consiste en no dejarse caer El hombre de cromo contra el mundo que vencer El hombre de cromo te hará desaparecer El hombre de cromo nada tiene que perder Su razón de vida consiste en no dejarse caer Y hoy hago lo que me corresponde He golpeado duro el miedo que detrás de mi se esconde Y seré mejor día con día, hoy me lo propondré Tercer round, y el hombre de cromo se levantó porque pudo La peor pesadilla del neuro es quedarse manco La mía sería quedarme mudo Expresión Suprema 2010 El hombre de cromo contra un mundo que vencer El hombre de cromo te hará desaparecer El hombre de cromo nada tiene que perder Su razón de vida consiste en no dejarse caer El hombre de cromo contra un mundo que vencer El hombre de cromo te hará desaparecer El hombre de cromo nada tiene que perder Su razón de vida consiste en no dejarse caer